Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 29 de diciembre, día quinto de la octava de Navidad. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la ovulación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas a dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraba con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará claro la actitud de muchos corazones. La presentación de Jesús en el templo, cuya primera parte leemos hoy, nos ayuda a profundizar el misterio de la encarnación de Dios. José y María cumplen la ley, con lo que eso significa de solidaridad del Mesías con su pueblo, y lo hacen con las ofrendas propias de las familias pobres. Así en el templo sucede el encuentro del Mesías, recién nacido, con el anciano Simeón, representante de todas las generaciones de Israel, que esperaban el consuelo y la salvación de Dios. En la tradición bizantina se llama precisamente encuentro a esta fiesta. Simeón, movido por el Espíritu, reconoce en el hijo de esta sencilla familia al enviado de Dios, y pronuncia este cántico que dice, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es un cántico que decimos cada noche en la oración de completas. Este cántico es como el punto final del Antiguo Testamento. Describe al Mesías con estas palabras, mis ojos han visto a tu Salvador, que es luz para alumbrar las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Cristo, gloria del pueblo de Israel, y luz para todos los pueblos. Pero a la vez esta luz va a ser crisis, juicio, signo de contradicción. Todos tendrán que tomar partido ante Él, no podrán quedar indiferentes. Por eso Simeón anuncia a la joven Madre María, una misión difícil, porque tendrá que participar en el destino de su hijo, como signo que provocará contradicción. Y le dice a ella, Y a ti, una espada te atravesará el alma. Hace referencia a cuando María estará en el pie de la cruz, donde muere su hijo. Este pasaje nos conduce a una Navidad más profunda. El anciano Simeón nos invita a tener buena vista, o descubrir, movidos por el Espíritu, la presencia de Dios en nuestra vida. Él la supo discernir en una familia muy sencilla, que no llamaba a nadie la atención. Reconoció a Jesús y se llenó de alegría, y lo anunció a todos los que escuchaban en los mil pequeños detalles de cada día, y en las personas que pueden parecer más insignificantes. Nos espera la voz de Dios, si sabemos escucharla. Además, Simeón nos dice a nosotros, como se lo dijo a María y a José, que el Mesías es signo de contradicción. Como diría más tarde el mismo Jesús, Él no vino a traer paz, sino división y guerra. Su mensaje fue en su tiempo, y lo sigue siendo ahora, una palabra exigente, ante la que hay que tomar partido, y en una misma familia, unos pueden aceptarla y otros no. Nosotros somos de los que creemos en Cristo Jesús, de los que celebramos la Navidad como fiesta de gracia y de comunión de vida con Él. Pero también debemos ser más claramente hijos de la luz, y vivir como Él vivió, no sólo de palabras, sino también con nuestras obras. Que el Señor los bendiga. Hemos puesto la esperanza en ti, Libertador, Pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor, un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.